¿Qué es lo que te he dicho? Y poco a poco conseguir lo que tiene que ser súper bonito que es subir otra vez la primera. Está claro, o sea, nosotros, o sea, desde dentro se nota una comunicación entre cuerpo técnico, jugadores, una confianza súper buena. Estamos muy contentos todos, o sea, no hay ninguno que esté reprochando nada. Y simplemente es eso, es sacar todos los partidos que nos quedan por delante porque seguro que lo vamos a conseguir. Nada, simplemente que estén con nosotros porque nosotros vamos a darlo todo. Y cuando vienen aquí a esperarnos para esperar el bus, nosotros lo agradecemos muchísimo porque se nos pone la piel de gallina desde dentro, aunque con las autobuses estos no nos puedan ver, estamos ahí picando a las ventanas, súper motivados y que nos sigan apoyando porque lo vamos a conseguir. En todo momento, mientras pueda ver los partidos, mientras pueda animar desde allí y no tenga ningún compromiso, lo voy a ver, voy a animar, voy a dar desearle suerte a mis compañeros porque voy a ser uno más.